Un hombre fue apuñalado por otro sobre la calle Lara de Castro, en el circuito comercial de la ciudad de Encarnación. El hecho ocurrió en la mañana de este martes, en una de las casillas abandonadas de este sector. Tuvimos un hecho de herida de arma blanca en el circuito comercial Última Calle. Según manifestaciones de la víctima, en este caso... Esa última calle sería Lara de Castro, entonces, ¿verdad? Exactamente. La víctima, según manifestaciones, Lucas Diego Mereles Villalba, a 23 años de edad, sin domicilio fijo, él mismo se encontraba durmiendo en una de las casillas de... En esos localcitos. En uno de los localcitos abandonados, sería del circuito comercial, donde él se encontraba descansando, ¿verdad? Y ahí fue que el supuesto autor se le acercó y le aplicó una herida con un cuchillo. ¿Cerca del pecho? Cerca del corazón. Sería en el pecho, lado izquierdo. ¿Él fue trasladado por...? Bombero voluntario de la ciudad de Encarnación. Encarnación. Efectivamente, sí. Bueno, ¿se realizó la cirugía? Ahora mismo está en rayo X, en rayo X. ¿Qué te comentaron, Víctor? ¿Su gravedad, su estado? ¿Está estable? Está estable, no reviste gravedad, según los médicos de Guariam, sí. ¿Y cuál es el paso a seguir ahora, Roche? El paso a seguir es aprehender al supuesto autor. ¿Se sabe? ¿Se tiene datos? El supuesto autor del supuesto autor es quien sería un tal Alex Flow. Ah, ya. Que es de la zona también. Que es de la zona... Conocido ahí del barrio también. Entonces... ¿Quién sería un adicto de la zona también? El supuesto autor, señor. El supuesto autor. Un tal Alex Flow. Bueno, entonces va a proseguir esto, ¿verdad? Sí. Ahora, en el transcurso de la obra, ya... ¿Se va a trabajar atrás? Se va a trabajar, sí. De acuerdo a los datos del personal de la Comisaría Segunda de la Ciudad de Encarnación, la víctima fue identificado como Lucas Mereles Villalba, de 23 años, lo cual se maneja la información donde el que hirió a esta persona se trataría de un tal Alex Flow, lo cual tiene problemas de adicción. ¡Gracias!